Lo primero que debes hacer cuando abres la aplicación de Shotcut es colocarle un nombre al proyecto. Luego le darás la tecla de Start. Te presenta esta pantalla en la cual podrás realizar tus ediciones. Para importar los vídeos puedes arrastrar los archivos desde la computadora al programa. Desde aquí puedes ir seleccionando el vídeo que desees y arrastrarlo hasta abajo al timeline. Para realizar cortes en el vídeo puedes darle a la tecla S, de igual manera puedes darle a la tecla I en el teclado y eso borrará lo que tenías antes en el clip. Si le das a la tecla O hará lo mismo pero borrando lo que tenías después. Para crear una transición de fade entre ambos clips simplemente puedes agarrar el clip que desees y colocarlo un poco sobre el clip anterior y eso creará un fade entre ambos que se verá de la siguiente manera. Para colocar texto en la pantalla deberás hacer clic con dos dedos en la parte inferior del timeline. Aquí debes seleccionar la opción de Track Operations, Add Video Track y te aparecerá esto en la pantalla. De aquí debes darle arriba en la pantalla a donde dice Open Other y seleccionar la opción de Text. Aquí puedes escribir el texto que desees. Después de escribir tu título le darás a la tecla que aparece aquí que es una flecha apuntando hacia abajo y aparecerá tu texto en la pantalla y en el timeline. Puedes acomodarlo en donde desees. De igual manera puedes cortarlo, separarlo y ubicarlo en donde desees. Para insertar música de fondo deberás dar clic con dos dedos en la parte inferior del timeline, seleccionar Track Operations, add audio track. Aquí te aparecerá esto en la parte inferior de tu pantalla en el timeline, A1. Luego de haber creado tu audio track, seleccionarás el archivo que quieres insertar como audio y lo pondrás en el audio track en el audio track. El archivo se verá en la parte inferior de la pantalla de la siguiente manera. Aquí puedes cortar dándole a la I, borrando lo que tiene anterior, dándole a la S, y puedes acomodarlo y cortarlo donde quieras. Para hacer fade en el audio puedes ver que al mover el cursor sobre el archivo te saldrá un pequeño punto en la esquina. A este puedes agarrarlo e ir moviéndolo hasta donde desees que sea el fade. Para exportar el video, seleccionarás la opción en la parte superior de tu pantalla que dice Export. De aquí en la pestaña en la parte izquierda, seleccionarás el formato en que se exportará. De aquí lo único que debes hacer es darle Export File y le das Save.